¿Qué es Semilla Corfo? Para que estén todos atentos a este final de inscripciones. Este concurso se enfoca en las etapas más tempranas de la creación de un negocio de alto potencial. Y lo importante es que el negocio puede crecer el doble cada un periodo de tiempo determinado. Lo ideal es entre 3 a 4 años. Semilla Corfo financia el 75% del proyecto con un tope de 25 millones de pesos y el otro 25% debe ser aportado por el emprendedor. En esta convocatoria Corfo espera beneficiar a 50 proyectos a lo largo de todo Chile. Pero para que ustedes sepan y tengan claras todas las preguntas estamos con Paulina Carballo, coordinadora de la gerencia de emprendimiento de Corfo y con Pamela Rivelos, ejecutiva técnica de proyectos de la gerencia de emprendimiento. Paulina, ¿a qué tipo de emprendimientos está dirigido el curso Semilla Corfo? Hola, muy buenas tardes. El tipo de proyectos que nosotros apoyamos o el objetivo de este programa tiene relación con apoyar a emprendedores o emprendedoras para que desarrollen negocios de alto potencial de crecimiento mediante el cofinanciamiento de actividades tanto para la creación como la puesta en marcha de esto. Ahora, ¿qué entendemos por alto potencial de crecimiento? Son aquellos negocios los cuales pueden crecer durante 3 o 4 años a tasas de un 20% o más anual. ¿Y eso qué significa? Que en ese periodo de 3 o 4 años pueden lograr tasas de crecimiento de el doble o más. Ahora, estas tasas de crecimiento deben ser sostenidas en el tiempo y estos emprendimientos deben cumplir otros tipos de características. Por ejemplo, deben ser escalables. ¿Qué significa escalables? Son aquellos que sus tasas de crecimiento o sus ingresos deben ser muy superiores a la tasa de crecimiento de sus costos. Otro tipo de características de este emprendimiento deben ser aquellos que se desarrollan porque detectaron una oportunidad de negocio. Es decir, que lograron detectar un problema en un mercado que es muy amplio y a través del emprendimiento van a dar solución a esa problemática. Y además están generando o agregando valor a esa problemática. Y eso se refleja también en que hay ciertos clientes que están dispuestos a pagar por esta solución o por este producto. Muchas gracias. Entonces, Paulina, Pamela, vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para postular a este capital de Semillacorfo? Bien, buenas tardes. Sí, pueden postular a este Semillacorfo personas jurídicas o naturales con o sin iniciación de actividades. Personas jurídicas constituidas en Chile y personas naturales con residencia en el país. Cada una de las personas naturales o jurídicas que tengan ventas no pueden superar los 100 millones de pesos durante los últimos seis meses. Y la antigüedad de su iniciación de actividades no puede sobrepasar los dos años. Pueden postular con o sin enviadas patrocinadoras. El listado de enviadas patrocinadoras lo pueden encontrar en la página de Corfo. Además, comentarles que no pueden postular a Semillacorfo proyectos que antes hayan sido financiados a través de alguna línea de Corfo o sus comités. Perfecto. Muchas gracias a ambas y vamos a estar aquí las tres durante los próximos minutos para poder ayudarnos a ustedes a saber cuáles son entonces los requisitos, los tips que necesitan para postular a este Capital Semilla. En lo que vinimos entonces a responder las preguntas que están viendo ustedes al otro lado. Carolina Astorga 161 pregunta Las personas inscritas en el servicio de impuestos internos hace más de 24 meses personas naturales sin relación con idea de negocio. ¿Pueden postular? Bueno, sí. Entre las personas naturales hay que distinguir si tributan en primera o en segunda categoría. Las personas naturales que tributan en segunda categoría pueden postular sin restricción de antigüedad o de inscripción en el servicio de impuestos internos. Ahora, para las personas de primera categoría que hayan tenido ventas, la restricción está, como dije anteriormente, no pueden haber vendido más de 100 millones de pesos en los últimos seis meses y no pueden tener más de dos años de antigüedad. Ahora, si la antigüedad la tienen en un giro distinto relacionado con el proyecto, existe una excepción en las bases la cual les permitiría postular esta versión del Semilla, por favor. Gracias Pamela. Quequita 2014 nos pregunta 1. Existe el límite de proyectos a postular por persona y 2. ¿Toda vez la plataforma permitirá modificar? Efectivamente, no hay límite de proyectos a postular por persona. Sin embargo, si se evalúa en cada uno de estos proyectos, qué dedicación de tiempo va a tener para cada uno de estos proyectos que está postulando. Y la plataforma va a permitir guardar, ir guardando el proyecto a medida que va subiendo la información, pero una vez que ya apretas enviar, esa es la postulación que queda registrada en nuestro sistema. O sea, tienen que hacerlo con mucho cuidado, con tranquilidad, para que no se apresuran al momento de apretar el enviar, porque ahí ya está todo listo. Así es, efectivamente. Juan Durán Rojas dice, ¿se puede postular entre varias personas a un mismo proyecto? Bueno, parte de la evaluación de los proyectos que postulan el Semilla Corfo es el equipo que está detrás de cada uno de estos emprendimientos. Evidentemente, si hay un equipo detrás, es bien valorado, en fondo, para la ejecución del proyecto, sobre todo si tienen competencias que son complementarias entre ellos. Perfecto. Y David Asión. Ah, perdón. Rubén Andrés. Si me aprueba el Capital Semilla, ¿puedo postular más tarde a una incubadora para recibir más apoyo? Por supuesto. Si efectivamente un emprendedor decidió desde un inicio postular solo, y este emprendedor se adjudicó al subsidio, por supuesto que puede acercarse a una incubadora y pedir apoyo para todo lo que es el proceso de tener relación con tutores, con mentores, con espacios físicos, en fin, todos los servicios que puede ofrecer una incubadora. Perfecto. David Asión dice, ¿es solo para tangibles o puede ser intangibles? También, saludos nos manda. Gracias por los saludos. Tenemos, bueno, el Capital Semilla, el Semilla Corfo puede postular proyectos de cualquier sector productivo, también tangibles o intangibles, no hay distinción en eso. Así que puede postular. Matías Valladares 1 pregunta, Tengo iniciación de actividades hace un mes, pero aún no poseo venta. ¿Puedo postular? Efectivamente, Matías, puedes postular. Tener en cuenta que está abierta la postulación tanto para personas naturales mayores de 18 años, o aquellas personas jurídicas que tengan menos de 24 meses de iniciar su actividad del servicio de supuesto interno. Por lo tanto, puedes postular. Eso. Perfecto. Vamos con Cristian Gallardo 1, que dice que, ¿las declaraciones juradas son notariales o simples? Las declaraciones juradas son simples, no es necesario firmar los ante notarios. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, Orto Core. Orto Core dice, ¿es más recomendable postular como persona natural o jurídica? La verdad es que no hay ninguna distinción en términos de evaluación del proyecto, en su parte técnica, si postula como persona natural o jurídica. La diferencia está en los antecedentes que tienen que presentar para efectuar la postulación. Así que ahí, ojo, que antecedentes necesitan para un caso u otro. Perfecto. ¿Qué hago para superar o no superar los dos años? Bueno, si efectuaste inminución de actividades en el 2010, por tiempo no podrías postular. Pero hay dos excepciones en las bases que te permitirían hacerlo. Una es que tu venta, tu primera factura, boleta o orden de compra, esté realizada en un periodo inferior a los dos años. Ahí podrías postular. Y la otra excepción tiene que ver con la antigüedad en el giro. Si tu antigüedad, si tu proyecto, el giro del proyecto que estás postulando es distinto al giro original de tu empresa, podrías postular si es que este es inferior a dos años. Esta es una pregunta parecida que tuvimos delante. Tengo iniciación de actividades hace un mes, pero aún no poseo venta. ¿Puedo postular? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, esa es como una pregunta bien recurrente. Recurrente, a los que las personas que tengan iniciación de actividades y no tienen venta, efectivamente sí pueden postular. Vamos a otra pregunta. Gonzalo Fedeli dice, Hola, ¿se puede constituir una empresa en el periodo de postulación? O sea, durante estar postulando, ¿puedes constituirla? Sí, no hay ningún problema. Puedes postular como persona natural. En el periodo que se esté postulando puedes constituirla. También puede constituirse la empresa en el periodo de ejecución del proyecto mismo. Así que no hay ningún problema con eso. Perfecto. Vamos a otra pregunta entonces. Julio Jiménez, guión 2. Si me adjudico el capital, ¿cómo es el proceso de rendición de los dineros adjudicados vía SGP? Hola, buenas tardes, Julio. Efectivamente, el proceso de rendición se refleja en un sistema que nosotros tenemos que se llama SGP. Veo que lo conoce. Sí, pero es el sistema de gestión de proyectos de Corfo. Y ahí tienes que reflejar todos los gastos que vas realizando durante la ejecución del proyecto. Perfecto. Vamos con G. Marín Robles, ¿cuántos proyectos se premiarán y cuántas postulaciones se esperan? Eso ya lo contestamos un poco, son 50 proyectos, Pamela, ¿verdad? Sí, 50 proyectos. Y las postulaciones han sido en alta cantidad. Sí, vamos bastante avanzado en el número. No tenemos mucha estadística para poder decir un número definitivo en este minuto, pero sí, esperamos que postulen varias centenas. Rodrigo Farkas dice, consulta, necesito saber si las declaraciones juradas que se deben adjuntar deben firmarse en notaría. Rodrigo, no es necesario que las firmen en notaría, son declaraciones juradas simples. Perfecto. Vamos entonces con otra pregunta de Francisco 82 82. Dice, hola, ¿puedo postular en una región distinta a mi residencia? Sí, no hay problema, este concurso es un concurso de carácter nacional, por lo tanto está abierto para todas las regiones y todo el país, así que no hay problema con eso. Mira, Francisco Vidal Faune dice, hablen sobre los activos fijos financiables y cómo se puede ingresar el financiamiento dentro del proyecto. Francisco, los activos fijos financiables los pueden ingresar en una cuenta que está con nombre inversión. Hay tres cuentas financiables que son recursos humanos, la cuenta operación y la cuenta inversión. En la cuenta inversión pueden ingresar este tipo de gastos que tú estás preguntando. Muy bien, David Carrasco dice, si inicié actividades hace cuatro años como persona natural, pero no he emitido boletas, ¿puedo postular? Sí, puedo postular. Perfecto, o sea, no hay muchos problemas para postulación. Muy bien, vamos con otra pregunta que nos está buscando aquí Jaime Algonos y Felipe Bogadilla, que son nuestros apoyadores a través de la red, por supuesto, aquí en este webinar, donde pretendemos ayudarlos a ustedes en todo sentido para esta postulación. Jota Conejeros, ¿qué porcentaje de los fondos se puede utilizar para activos productivos? Puedes utilizar hasta un 20% de lo que solicitas a Corfo como subsidio, lo puedes destinar activo, ¿ya? Ese es el límite, por favor, quisiéramos hacer como un rejecimiento en este tema, ya que hay ciertas restricciones en las bases que establece que, por ejemplo, no pueden postular más de 25 millones de pesos a Corfo. El porcentaje máximo con financiamiento de nuestra parte es hasta un 75% y la otra restricción que tiene relación con el subsidio es que la cuenta de inversión no pueden solicitar más de un 20% del total que nos están pidiendo para esa cuenta en particular. Perfecto. Mira, Triama, atención al cliente, pregunta, ¿el video que se tiene que hacer puede ser una animación? Es bastante libre el formato que tenga el video. Lo importante es que tenga todo el contenido que está establecido en las bases de postulación y sean bien creativos para poder transmitir el mensaje y el contenido lo más fácil posible. Perfecto. Rodrigo Falca pregunta de nuevo, ¿el presupuesto que se envía en el formulario debe cumplirse al 100% o es posible que exista una variación después? Rodrigo, todo emprendimiento con este tipo de características que nosotros apoyamos, que son emprendimientos dinámicos de alto potencial, sufren variaciones durante el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, tienes flexibilidad de ir modificándolo durante este desarrollo siempre y cuando esa modificación tenga relación con cumplir con el objetivo que te comprometiste. No, no está restringido la postulación a aquellos que hayan recibido financiamiento de otros servicios públicos. Solamente está restringido el acceso a este financiamiento para proyectos que hayan recibido anteriormente financiamiento corto. Perfecto. Recordarles, mientras Felipe y Jaime siguen buscando preguntas, que toda esta webinar está siendo grabada para luego subirla a nuestras redes sociales. Si su pregunta a lo mejor no alcanzó a salir, no pierdan cuidado que nuestra grabación está siendo en este minuto monitoreada por Sergio Clark, nuestro audiovisualista, y luego la vamos a subir a las redes sociales para que además repasen todos los que les puedan faltar o dudas que les puedan quedar. Felipe Sierra, hola, además del 25% que se necesita como contribución, ¿se debe tener el IVA 25 más 19 igual 44%? Felipe, lo que puedes imputar al proyecto son los costos netos del proyecto. No se puede rendir el IVA en la estructura de costos que vayas a presentar. Bueno, perfecto. So Castro, dice, Castro, dice, las construcciones, modificaciones de infraestructura, ¿son consideradas inversión? Así es, son parte del presupuesto, deben incluirla en la cuenta gastos de inversión. Perfecto. Gonzalo Fedeli, de nuevo, dice, una misma persona puede participar en dos postulaciones diferentes, me imagino con dos proyectos diferentes, debe ser, ¿no? Gonzalo, sí puede participar en dos proyectos diferentes. Tener en cuenta que nosotros también parte de las variables que analizamos tiene relación con el porcentaje de dedicación de las personas a los proyectos. Así que es parte de lo que también vamos a estar evaluando. Andrés, no, A-N-D-R-S-P-L-S. Por favor, si pueden resumir las etapas de evaluación y los tiempos asignados a cada una. La experta. A ver, una vez que termina el proceso de postulación, la primera evaluación de las iniciativas que se hace es un proceso de pertinencia y elegibilidad y que tiene relación con el cumplimiento de lo que indican las bases técnicas y los requisitos que deben cumplir los postulantes. Una vez terminado este proceso, pasamos a una primera evaluación. Los criterios que se evalúan en esta primera evaluación están detallados en las bases. Son tres. Quienes pasan esta primera evaluación, que nosotros esperamos que sean 325 postulaciones, pasan a una siguiente etapa, en donde se evalúan cinco criterios diferentes. Y cada proyecto es evaluado por tres expertos externos a Corfo, quienes se pronuncian por cada uno de estos criterios. Luego de eso, el subcomité de emprendimiento, que es lo que nos ha consultado para asignar los recursos, es quien asigna los 50 emprendimientos que esperamos apoyar en este concurso. Todo el proceso, desde que se inicia la postulación, el que partió ayer, hasta la entrega de los resultados, estamos pensando en dos meses y medio aproximadamente. Perfecto. Visualice, CL, dice, ¿cuál es el tiempo? Pregunta importante, ojo. ¿Cuál es el tiempo de retorno del dinero de los quiten desde el momento de rendirlos? No hay tiempo de retorno, dado que una vez que se establecen cuáles son los emprendimientos que vamos a apoyar, viene todo un proceso de formalización, ¿ya? Y parte de este proceso nosotros solicitamos garantías o documentos que garanticen los recursos que entregamos, dado que estos los entregamos con anticipación a la ejecución del proyecto. Es decir, si un emprendedor se adjudica a 25 millones de pesos, nosotros le entregamos los 25 millones antes de que empiece a ejecutar su proyecto. Y luego, después, viene el proceso de rendición en forma posterior. Perfecto. Vamos a otra pregunta de inmediato de Miranda Ostergal. Postulé, aprobé todo, menos la parte económica, que mejore. Que mejore, dice, ¿puedo volver a postular? Sí, no hay problema, puedes volver a postular. Incluso si es que para esta ocasión postulas y no resulta adjudicado el proyecto, puedes postular en la siguiente convocatoria que esperamos la tengamos en octubre de este año. Cristian Gallardo-1, ¿pueden ser dos productos a comercializar? Sí, Cristian, pueden ser dos productos a comercializar. Perfecto. Aquí hablaban también de las ideas, ahí hay otra pregunta sobre las ideas. Ya acaba de decir Pamela Rivero, la ejecutiva, entonces, del área, que sí podría haber otra postulación en octubre. Juan Lobo 5, si se gana este proyecto, ¿se puede postular a Startup Chile? Juan, sí, efectivamente. Pero una vez que ya termines tu proceso con el capital semillo, una vez que ya entregues tu informe final, puedes postular al programa Startup. O sea, una vez que se concreta el negocio, digamos. Una vez que termine la relación con nosotros, de que ya desarrolló todo tu proyecto de capital semilla. Perfecto. Federico Wenz, dice, si tengo un concepto, pero aún no equipo de trabajo, socios, por ejemplo, ¿cuál encuentras la evaluación? Mira, efectivamente, si es que mientras más adelantado tú estés en tu idea de negocio, vas a poder tener más, tu proyecto tiene más probabilidades de tener éxito, ya en términos comerciales, que es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, es importante que si tú sabes que te faltan integrantes en tu equipo y tienes definidas las características que deben tener tu integrante, la puedas incluir en el formulario de postulación. Perfecto. Hopi dice, en el caso de un servicio de... Hopi J3, en el caso de un servicio de delivery, ¿se puede comprar un automóvil? Lo puedes comprar, pero no lo puedes imputar al proyecto. Dentro de las restricciones que tiene el capital semilla, tiene relación con que no se puede presupuestar la compra o adquisición de vehículos. Perfecto. Zahid Zufan Badilla dice, ¿las garantías pueden ser cargadas al subsidio de Corfo? El costo financiero que puedan tener los documentos de garantía, efectivamente, pueden ser cargados al subsidio. Perfecto. Recordarles, entonces, que este martes se abrió la postulación y que va a durar hasta, entonces, el 12 de agosto a las 3 de la tarde. Seguimos con preguntas. Watch and Wear dice, ¿qué tipo de proyectos financiará? Se puede hacer una academia de arte y gastronomía, por ejemplo, esto es más artístico. Bueno, el tipo de proyectos que estamos financiando son aquellos proyectos de alto potencial de crecimiento, como señalamos al principio. Son aquellos proyectos o emprendimientos en los cuales pueden demostrar que además son escalables. Eso que significa que sus tasas de crecimiento son muy superiores a las tasas de crecimiento a sus costos. Y que además son aquellos emprendimientos que han detectado una oportunidad de negocio. Es decir, que han visualizado que hay un problema en el mercado y que a través del desarrollo de estos negocios van a lograr dar una solución a ese problema. En cuanto a las restricciones de presupuesto, además del 20% máximo a la cuenta de gastos de inversión, la otra restricción es el monto que se le asigna como pago de sueldo al emprendedor o a los socios de la empresa que no puede sobrepasar los 700.000 pesos mensuales como parte del subsidio Corfo. Además de eso, otra restricción podríamos mencionar el máximo 3% del subsidio asignado al pago del costo financiero de las garantías. Perfecto. Pedro E. Brussone. Hola, ¿podrían dar detalles de cómo actúa el cofinanciamiento que tiene que dar el emprendedor? Pedro, cuando desarrolles tu, o empieces a escribir tu proyecto, vas a desarrollar un presupuesto. En este presupuesto tienes que establecer que finalmente el máximo que te vamos a financiar a través de Corfo es hasta un 75% y la diferencia, tú financias un 25% o más, ¿ya? Y también teniendo en cuenta que en términos de recursos, hasta 25 millones de pesos de parte de Corfo. Entonces, por lo tanto, si cuadraras todo perfecto, ítem purita, no cuenta por cuenta, tú puedes solicitar un 75% a Corfo y tú comprometerte con un 25%, puede ser uno a uno incluso. Perfecto. Quizá hay que agregar que el financiamiento, no es necesario que las personas demuestren el tener el 25% como mínimo del proyecto al inicio de las postulaciones. Lo que nosotros finalmente revisamos en el momento de la rendición, que efectivamente los gastos hayan sido efectuados en la proporción que establece el convenio que firman con nosotros y que se adjudican en el subsidio. O sea, puede ser que al final ellas demuestran en papel que ocuparon un 25% del gasto total. Exacto. Ya, perfecto. Ignacio de Realice, en los ítems financiables aparece la palabra desarrollo de proveedores. Si lo pueden explicar, por favor. El desarrollo de proveedores tiene relación con que puedas identificar una serie de actores que pueden ser parte de tu cadena de proveedores. Esa identificación, además, lo más probable es que parte de las acciones que tengas que realizar tengan relación con viajes. Y todo eso conlleva un costo. Entonces, eso es parte de los costos que podrían imputar al proyecto y que nosotros lo vamos a analizar como parte del desarrollo de proveedores que tú estás señalando. Perfecto. Paloma Salas dice, ¿qué son los documentos de garantía? Los documentos de garantía son documentos que deben presentar previo a la firma del convenio y la entrega de los recursos y que obtienen el financiamiento y que nos permiten a nosotros como Corfo caucionar los recursos que se les está entregando. Es decir, tener un seguro en caso de que algo falle en el proceso de ejecución del proyecto. Perfecto. Perfecto. Rafa Díaz, M. dice, si ya me gasté 20 mil dólares en hacer la primera parte de mi proyecto, ¿lo puedo poner como parte del 25%? Rafa, no podría porque no hay gastos que sean detractivos. Ya los gastos se cuentan a partir del momento en que firmamos el convenio entre las partes y de ahí en adelante sí podría empezar a imputar gastos al proyecto. Perfecto. Perfecto. Entonces, recordarles que ya empezó la postulación este martes y que termina para que ustedes escriban su proyecto tranquilamente y que tengan cuidado al apretar el botón enviar. El 12 de agosto a las 15 horas nosotros también decirles que esta grabación con las respuestas de Pamela Riveros y Paulina Carballo van a estar en nuestras redes sociales para que ustedes las puedan volver a realizar. Seguimos con las preguntas entonces. Está en este minuto Jaime y Felipe ahí, pero azaroso, viendo qué más contestamos. Matías Palladar es uno. ¿Cada ítem dice debe tener el mismo porcentaje de financiamiento? Es decir, ¿todos con el 70% por ejemplo? No necesariamente. Lo que importa es que el total, el monto total del proyecto sumado al aporte del beneficiario y sumado al aporte del costo cumpla con el porcentaje solicitado en las bases. Perfecto. P. Caldef dice, ¿puedo realizar compras en el extranjero con el dinero para comenzar el emprendimiento? Sí, por supuesto. Puedo hacer compras en el extranjero. Perfecto. Vamos a revisar entonces más preguntas. Habían algunos problemas de plataforma Jaime, pero se solucionaron, ¿no? Sí. Están solucionados. Perfecto. Entonces seguimos. María Fernanda Poblete, Montaca. ¿Qué tipo de proyectos financiarán? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cómo yo, si tengo un proyecto X, digo, me van a poder beneficiar o no? Bueno, un poco como comentábamos al inicio, el tipo de proyectos que se financian son emprendimientos que tienen características de ser dinámicos. Es decir, que crezcan a tasa al doble cada tres o cuatro años, que tengan un crecimiento sostenido en el tiempo, que cumplan con las características de ser escalables. Es decir, que sus ventas aumenten en mucha mayor proporción que el aumento de los costos y, a su vez, que sean emprendimientos por oportunidad. Que vayan visualizando una oportunidad de negocio los emprendedores y quieran satisfacer esa oportunidad de negocio con una solución que esperamos que el cliente esté dispuesto a pagar por ella. Bueno, y vamos a la última pregunta que van a contestar nuestras expertas. Estamos entonces eligiendo, dice Álvaro Villarroel, ¿una misma personalidad jurídica puede postular más de un proyecto con diferentes equipos? Álvaro, sí puede. Sí puede postular una misma persona jurídica a más de un proyecto. Ya, ahora, efectivamente, si lo hace con diferentes equipos, es mejor desde el punto de vista que, en el fondo, parte de lo que estamos analizando tiene relación con el porcentaje y educación de tiempo de cada una de las personas a cada uno de estos proyectos de emprendimiento. Perfecto. Perfecto. Por último, Bastián Esponja. Este sí. ¿Cuál es el plazo en el cual se debe distribuir el capital entregado por Corfo? En un plazo máximo de 12 meses. Así es que es la ejecución del proyecto completo. O sea, dudas que me quedan a mí aparte. Termina el proyecto de postular el 12 de agosto. ¿Los resultados cuándo se dan? En octubre. En octubre. ¿Y de ahí tienen un año? Bueno, una vez que se den los resultados, hay un proceso de formalización en donde se redacta el convenio. Los beneficiarios deben conseguir los documentos de garantía. Se efectúa el pago y una vez que el convenio está ya firmado por ambas partes, comienza el periodo de ejecución. Eso puede ser en diciembre de este año, por ejemplo. Por ejemplo, debiese ser hasta diciembre del próximo, como máximo. ¿Algún consejo final, Paulina? Los invito a todos a participar si tienen emprendimientos con las características que hemos señalado. Tenemos muchos casos de éxito que hemos apoyado, por lo tanto, solo falta ingresar la información en la plataforma Postulación y atreverse a emprender. Bueno, desde esta plataforma les damos las gracias. Recuerden que esta grabación va a ser subida en nuestras redes sociales, donde estamos en arroba Corfo y, por supuesto, en Facebook también como Corfo. Termina el 15 de agosto las postulaciones a las 15 horas y este... Perdón, el 12 de agosto, el 12 de agosto. Gracias, Paulina. Termina el 12 de agosto las postulaciones a las 15 horas y ustedes pueden realizar desde unos pocos minutos más toda esta grabación en nuestras redes sociales. Que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes.